Hola familia, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a preparar un postre que se usa en este tiempo de cuaresma, aquí tenemos los ingredientes, es pan, como le quiera llamar, bolillo, aquí tenemos cacahuate, tenemos canela y estos son clavitos de olor y aquí tenemos el coco, tenemos azúcar y esto es, se llaman grajea y este es queso, el queso ya está rayadito, puede usarlo también en pedacitos más grandes, yo lo tengo rayado, pasas, tortilla y estos dulcecitos también que se me antojaron y pues vamos a, ah y también esto, esto vamos a ocupar con una cacerola y pues vamos a, a comenzar con una deliciosa capirotada primero vamos a, a hacer en rebanaditas el pan así es como, como corte en rajitas, miren lo que es el pan así es como, como lo corte y pues voy a hacer solamente lo que son tres, tres bolillos y pues ya está listo, lo vamos a, a llevar al aceite y lo vamos a, a freír así es así, ponga un plato y una servilletita y luego ya va poniendo el, el pan y así va a ir quedando también se, se puede hacer en el comad, lo puede uno tostar en el comad si no lo quiere hacer en aceite y pues así, así lo voy a hacer la capirotada al estilo Durango para que se escurra el aceite mire ya está, ya está listo el, el pan ahora lo vamos a, acomodar aquí en la, en la cazuela vamos a, a ponerle primero lo que es la tortilla la tortilla es para, para que no se, se nos pegue mire así, así, se lo vamos a, a poner son tres, cuatro tortillas y ahora vamos a, a acomodar el pan vamos a hacer una, una capita primero una capita de pa y ahora y así, así va a ir y aquí le vamos a poner uno chiquito bueno pues esta es la primera capa de pan y vamos a ponerle vamos a ponerle queso lo vamos a poner así así que vaya quedando el quesito y ahora vamos a ponerle vamos a ponerle lo que son las pasas otra capita de pasas así así puede ponerle lo que usted guste yo así, yo si le voy a poner bastantita lo que es pasa y vamos a ponerle coco aquí está el coco vamos a ponerle coco igual así, mire aquí alrededor de la cazuela aquí arriba y ahora le vamos a poner lo que es cacahuate también aquí arriba y pues ahí vamos poniéndole ahora vamos a ponerle trajea mire y pues ahora vamos a hacer otra capa de pan como nos va quedando y aquí otro panecito y ahí quedó otra capa de pan y vamos a ponerle otra vez queso miren ahora las pasas así va quedando ahora vamos a ponerle cacahuate miren el cacahuate grajea aquí todo aquí alrededor voy a ponerle más y vamos a ponerle también de estas de estos dulcecitos miren estos aquí vamos a ponerle uno y otro le voy a poner más pasas pues miren así quedó ya le pusimos todos los ingredientes ahora ahora lo que sigue le voy a poner leche la canela y el clavito lo puse a hervir con con media taza de agua y dos tazas de leche y ahí le puse la azúcar a la leche que hirviera ahí le junte todo ya también la canela el clavito ya está junto con la leche y ahora pues vamos a agregarle la leche la canela la azúcar y el clavito que esté que esté caliente la leche miren así de leal alrededor y pues ya le pusimos la leche ahora lo ahora lo vamos a ahora la vamos a poner al horno por unos 20 minutos ya pasaron los 20 minutos y ahora vamos a a ponerle otro poquito de de grajea y pues así así quedó nuestra capirotada pues muchas gracias por por mirar mi video y pues nos miramos en el próximo video muchas gracias hasta pronto un saludo